disfrutarla con un tema maravilloso. Amigas. Que te ahoga la pena. No ayudo diga lo que diga. Pero quiero que me sientas cerca. Que amiga es estar en las malas, no solo en las buenas. Ya verás como pronto se pasa. Ya verás como pronto le olvidas. Ya verás que muy pronto todo se termina. Ya verás que al final curarás tus heridas. Bailarás, aunque hoy no le veas salidas. Bailarás, bailarás como nunca en la vida. Ya verás que muy pronto todo se termina. Y brindarás por la vida. A veces no es justa la vida. Golpea a quien no lo merece. Tú cuando te falten las fuerzas, busca a los que te quieren. A veces nos prueba esta vida. A veces nos cambia la suerte. Pero a la vuelta de la esquina va y te sorprende. Ya verás que muy pronto todo se termina. Ya verás que al final curarás tus heridas. Bailarás, aunque hoy no le veas salidas. Bailarás, bailarás como nunca en la vida. Ya verás que muy pronto todo se termina. Y brindarás por la vida. Ya verás que muy pronto todo se termina. Ya verás que al final curarás tus heridas. Bailarás, bailarás. Por la vida. Por la vida. Por la vida. Gracias, amiga. Ya sabes que para nosotros, para todo el equipo, es un honor tenerte en este programa. Eres nuestro talismán, que lo sepas. Pues de verdad, siempre contad conmigo, ¿eh? No me olvidéis. Yo vengo siempre que me llaméis porque siempre es un placer. Bueno, no podíamos celebrar nuestro segundo cumpleaños de una mejor manera. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y a vosotros espero la semana que viene. Cuidaros mucho. Gracias. Gracias.